Queda electa como Procuradora General de la República la licenciada Miriam Geraldine Aldana Revelo. Con 79 votos a favor, dos abstenciones y tres ausencias, Miriam Aldana Revelo se convierte en la nueva Procuradora General de la República para el periodo 2019-2022. El presidente del órgano legislativo la juramentó 19 días después de que finalizó el periodo de su antecesora, Sonia Cortés de Madrid, quien estuvo nueve años al frente de la institución. Nuestro voto representa un gesto de responsabilidad ante el país para continuar garantizando la asistencia legal a personas de escasos recursos, la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores. Le estamos entregando a un funcionario a nuestro país unas grandes credenciales con ese deseo de trabajo y servicio que ha caracterizado siempre a la licenciada Aldana. La nueva titular de la Procuraduría se ha comprometido a ejercer su función constitucional con transparencia. La transparencia, como lo presenté dentro de mi plataforma de trabajo, es un eje transversal. Lo es y lo ha sido durante todos los cargos que he cumplido. La Procuraduría no será la excepción. Ustedes irán viendo que se convertirá en el eje transversal de la función pública que le corresponderá ejercer a esta funcionaria a partir del día de ahora. Como jueza especializada de extinción de dominio, ha sido criticada por la absolución del diputado Reinaldo Cardoza por el delito de enriquecimiento ilícito, señalamientos de los que se defiende. Como funcionaria judicial ha sido mi deber fundamentar de manera adecuada mis decisiones judiciales. La decisión habla por sí misma. La decisión estará a disposición, si es que no lo está allá, en el centro de documentación de la Corte Suprema de Justicia. Y es así como Miriam Aldana se convierte en la Procuradora General de la República número 37 y la cuarta mujer en ejercer el cargo. Con imágenes de Erick Alfaro, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.